¡Gracias! Vuelve el otro ¡Elivenaos! Eliminados ¡Elivenaos! ¡Fuera! ¡Saca papel! ¡Tigera! ¡Fuera! ¡Tira! ¡Tira Pitarro! Tira. ¡Tira! Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! Sigue Jordi, sigue Si fullerías, si fullerías Fuera Vamoooos Sal bicho Eliminado Eliminado Tira Eliminado Fuera, fuera, fuera Corre otro Vamoooos Vamoooos Siga ahí, siga ahí. Sí, Jordi, sí. Sí, Jordi, sí. ¡Fuera, fuera! ¡Bicho en tu fila, Fugero! ¡Bicho en tu fila, Fugero! ¡No ha salido, no ha salido, no ha salido! ¡Tira, amigo! ¡Tijera! ¡Tijera, que bicho! El bicho siempre gana. ¡Madre mía! ¡Sal, bicho, sal! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! ¿Pero por qué tiene que hacer el nácido así? ¡Espérate, espera! ¡Gua! ¡Punto! ¡Sí! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate!